Rambutita os amiga os señora es vamos a marcar como leído borramos y ahora vamos al inventario como siempre la M16 como primer medida la Holga la PPSH 41 grau 5.56 83 cupones de caja plateada y 29 de dorada no está mal y ahora abrimos las 10 de golpe máximo todo lo demás ha adquirido y nos dio la llave inglesa bueno eso sería todo lo de este fin de semana nos vemos el fin de que viene me queda un hito más ¿vale? tenemos 5 de 6 lo vemos ahí arriba nos quedaría el fin de que viene así que vamos a decir la fecha porque subí todos los videos de todos los fines de semana pero no colgué o sea los colgué pero no los subí pero no los colgué no los publiqué estamos a domingo 3 de septiembre así que nada nos vemos el fin de semana que viene gracias